Muy buenas a todos, soy Pablo y quiero daros la bienvenida a la asignatura didáctica de las ciencias naturales 1 por parte del colectivo de profesores del área didáctica de las ciencias experimentales. Con esta asignatura se inicia vuestra relación con el área de conocimiento en cuestión, responsable del proceso enseñanza-aprendizaje, referido a cuantos grandes disciplinas científicas física, química, biología y geología. Las asignaturas adscritas al área de didáctica de las ciencias experimentales dentro del grado de educación primaria son tres, didáctica de las ciencias naturales 1 y 2 y las ciencias sociales y experimentales en la educación primaria. El objetivo de esta asignatura, didáctica de las ciencias naturales 1, es proporcionar a los futuros maestros una parte de los fundamentos científicos y didácticos que les serán necesarios para su futura práctica profesional docente en el marco de la educación primaria y dentro del ámbito o área genéricamente denominado ciencias de la naturaleza. En especial se profundizará en las disciplinas de física y biología. Los contenidos de esta asignatura se dividen en tres grandes bloques. El primero, denominado Aspectos Generales de la Educación Científica en la Escuela de Educación Primaria, es un bloque en el que se describirán las características y herramientas del método científico aplicado de manera transversal en cada una de las asignaturas del área de conocimiento. Además, se analizará la estructura normativa del currículo de las ciencias de la naturaleza en la educación primaria. En un segundo bloque, estudiaremos las propiedades generales de la materia y su relación con diversos procesos naturales objeto de estudio de las ciencias experimentales en la educación primaria. Por último, en un tercer bloque, realizaremos una aproximación didáctica y formativa al conocimiento físico-natural en el marco de la enseñanza científica para la educación primaria. Se profundizará en aspectos relativos a dos de las grandes disciplinas científicas, biología y física, como se aprecia en el esquema que se muestra. Con respecto a la evaluación, se lleva a cabo por medio de dos tipos de actividades, la realización y envío de trabajos propuestos por el profesor y una prueba escrita presencial que abarca todos los contenidos del curso. Y hasta aquí estos comentarios introductorios a la asignatura. No dudéis en contactar con nosotros ante cualquier duda que os pueda surgir. Y sin más, os deseamos mucha suerte en el descubrimiento de todas las teorías y fenómenos naturales que abarca el área de conocimiento de la didáctica de las ciencias experimentales. ¡Hasta pronto!